Mi gente, luego de la experiencia del Madison Square Garden nos llevó la idea de nosotros sacar a los foques radio de la cabina del edificio rojo y realizar a los foques radio en un teatro con público en vivo que ustedes sean parte del público que nos acompañen todos los días y adivinen estaremos a partir de este lunes en el Centro Cultural Narciso González eso queda en la Américo Lugo calle Américo Lugo, eso en Villajuana allá en Santo Domingo el Instagram está aquí del Centro Cultural así que podrán ahora vivir la experiencia de ver a los foques radio en vivo saludo para todos yo estaba analizando estoy dejando en la biografía un link donde hay un formulario donde usted lo llena y le estaremos llamando le estaremos comunicando esas personas que serán agraciadas para que sean parte de estos primeros programas de a los foques radio en vivo el despedido de Luña en vivo entrevistas en vivo eso sería una locura señores habrá premios motores computadoras celulares llamadas millonarias y mismo así que a los foques radio en vivo en el Centro Cultural Narciso González así que ese era el gran anuncio que le tenía a todos ustedes estábamos preparando estábamos preparando todo esto hace meses ya se dio gracias a Pedro Palermo por las atenciones y también por el apoyo a las autoridades también culturales por el apoyo así que estaremos en vivo en el Centro Cultural Narciso González así que arranque para la biografía déle clic ahí inscríbase para que seas parte de a los foques radio en vivo premios el foca más duro el de Peluñe entrevista el doctor Vita Lina Bill Sandy todo el equipo completo Alida Bill todo el mundo en vivo así que a los foques radio sale de la cabina llega a un teatro llega al barrio llega a ustedes así que vengan a vivir la experiencia un abrazo a los foques radio en vivo 8 de enero se fue la luz buenas noches hola buenas noches le dije que no se me desesperen muchacho round 1 round 1 round 1 round 1 round 1 le dije que no se me desesperen no se me desesperen no desesperen por favor falta poco falta poco uno desesperen barrio heroin esto todo el mundo todo el mundo poco todo el mundo hablando mierda y un video de 14 segundos 14 segundos el internet lo free ese es el 10% de los nuevos que viene para el half of Peace es el 10%, así que prepárense para viernes sábado, domingo en el momento que hay una firma mañana en un papel que hay por ahí voy a anunciar una loquera grandísima que viene por ahí, que es el Game Changer no nos hagamos altas expectativas, dejemos que Dios haga su obra, pero vieron como con una publicación se frisa todo está bien está bien está bien no desesperéis, dame una gran manzana gracias a mis amigos de la embajada norteamericana de la República Dominicana, los amo yo hago lo que ustedes digan la vuelta manzana en Vossel si quieren vendoro, ladrón gracias la champe dímelo bla pida por su boca compadre ¿qué me va a traer? tú me dijiste un cargador de Iphone mañana lo busco después de dos años cuidado si me traes de los chinos que te quemas la mano durmiendo te mata tengo dos o tres años pidiendo desde el cargador ya lo que tú eres un mamá huevazo eso no es nada oye ni te voy a decir nada champeta champeta babón y dijo en un disco con un pote apagamos el disco oye aplicamos eso aplicaste una vaina yo no he entrado yo no he visto nada aplicamos eso ¿qué hiciste? pero esto es una maldita rata mamá huevazo yo no he visto nada llamada mamá huevazo te agradece una vaina es algo que ya me iba a buscar una comunidad no, ten cuidado tú crees que tú no hay llamada no, no yo iba a decir algo ahí yo iba a decir algo chicle mejor no coño mi champeta tráeme ese cargador te voy a llevar un cargador ¿qué más tú quieres? cargador eso ya está bien está bien ya coño el champeta me sale barato tengan compadre con mi champeta ¿yeron? gary acoto de la casa gary acoto de la casa dime te vi te vi medianteando estás mandando un par de muñeco para allá no hay unos muñecos no yo voy a subir un video ahora en breve un video de los de fronting porque la gente frontea con comida yo fronteo con otra cosa ¿con comida? ¿cómo así? vea Cap ¿por qué no ha caído preso Capinini? que estamos estamos cuatro de enero no ha caído preso no hay justicia en el R.D. yo creo que el no una no hay justicia un poeta ahora ¿cómo es? igual un poca con Wilkie mañana mierda que duro que duro me voy a beber la patilla mañana para poder para no no se vaya a la olla para poner esta rusa papolo señores no se desesperen que el día 8 salimos el día 8 hay mucho pocateo raro allí en el R.D. los mismos temas los 8 hablamos entonces se desesperen señores yo me voy a poner el día ahora te voy a dejar tu nuevo Nueva York compadre compadre mire eh hablamos ahorita bye creo que vime el mejor fortuna dime mira que esto hay un abrazo hablamos ahorita hay hambre bye peace no 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 ni Gracias por ver el video.